¿Qué decía Kicillof? Septiembre de 2018, gobierno gorila neoliberal derechoso de Mauricio Macri. Fíjate, la gente se está cagando de hambre masivamente. Ahora 12 se convirtió en ahora te asesino 12 veces. Guau, mirá como lo decía, dale. Entonces, te pasa lo del 2001, que es que la gente se caga de hambre masivamente, cosa que está pasando. Y hoy, maestro, ¿cómo estamos? Axel, no te escuché, ¿no? Hablar son las 20 y 17, 9% de inflación en dos meses, prácticamente 15% de inflación en los primeros tres meses, más de 7% de inflación en alimentos en un solo mes. Según la UCA, Axel, el 65% de los chicos en Argentina son pobres. No te escucho, Axel. ¿Alguien lo está escuchando hablar al gobernador Kicillof? No, ¿no? Pregunto, ¿la gente ahora no se está cagando de hambre masivamente? Digo, perdón por la mala palabra, lo estoy citando al gobernador. Por favor, aturde el silencio, aturde el silencio y la parsimonia del gobierno para hablar de la pobreza. Como dice el señor Larroque, aturde el silencio. Aturde el silencio y la parsimonia del gobierno para hablar de la inflación. No están hablando, ¿no? Mirá, precio del pan. Asume Alberto, 100 pesos. Ahora, 300 pesos. Desde que llegaron al gobierno, triplicaron el precio del pan. Jesús multiplicaba los panes, este multiplica los precios, ¿no? Aturde el silencio, la parsimonia, no sé, de Máximo Kirchner. ¿Dónde está Máximo? Para hablar de la inflación. Mirá lo que decía Cristina, vamos con Cristina Kirchner. Sobre precios bajo el gobierno de Macri, dale. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie la pindonga, el cuchuflito, marcas que nunca nadie conoció y hasta te venden productos que dicen, en lugar de leche, producto lácteo que contiene leche. ¿Qué es esto? ¿Esto es capitalismo? No, no, no. Capitalismo era cuando estaba Axel, de ministro de Economía, y la gente compraba y consumía. Ahora, Cristina, ¿esto qué es? ¿La gente compra primeras marcas con ustedes en el gobierno? ¿Esto es capitalismo? Vamos a los datos que mata todo este relato vergonzoso que hacen ustedes. Consumo de alimentos básicos en la Argentina, azúcar, aceite, arroz, harina, fideos, lata de tomate. Tan rojo, Cristina, ¿eh? Dice menos 8% el año pasado. Ya sin pandemia, ya sin cuarentena. Mirá, consumo de carne vacuna, 47 kilos per cápita, 5% menos que en 2020, 17% menos que en 2017, 31% menos que en 2007. Estamos en el nivel de consumo de carne más bajo de la historia argentina. Cristina, el país que come carne, el país carnívoro, vacuno por excelencia. Aturde el silencio de Cristina para hablar del metro cuadrado de la gente, de la carne, de la leche, de pindonga, de cuchuflitos. No habla más de eso. Hace videítos. ¿Qué decía Alberto Fernández? Hace solamente dos meses, enero 2022, hay una senda descendente de la inflación. ¿Esto lo dijo de verdad? ¿Está chequeado esto? A ver, fíjate. Gracias al esfuerzo de los ministros, gracias Roberto por tu enorme trabajo. Y disfrutemos de que espero que empecemos hoy un camino. Ya tuvimos un mes de diciembre con una inflación más baja que el diciembre del año anterior. Esperemos que esta senda descendiente de la inflación se sostenga. Y eso depende de todos y de todas. Descendente, descendente. Urgente un par de anteojos para el presidente de la Nación. Claro, lo dijo en enero, pobre. Mirá, inflación en Argentina. Yo no veo que baje, ¿eh? No sé ustedes. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Yo veo bien? Dos, tres, cuatro, cinco. Me parece que es un camino violentamente ascendente, ¿no? Salvo que ellos piensen que, ¿no? O sea, al revés. Mirá los 10 alimentos que más aumentaron. Lechuga, 72%. Subió mucho en el año. Ah, en el mes. En un mes. ¿Es esto? Tomate redondo, 40%. En un mes. Cebolla, 30,8%. Limón, 27%. Los huevos, 22%. Naranja, 20%. Leche en polvo, 16%. Esto se irá al supermercado y darse cuenta, ¿no? Carne picada, 11,7%. Esto, te repito, pasó en un mes. Esto es peligrosísimo, ¿eh? Porque esto es el humor social de la gente. Ya con el Fondo Monetario. Vos podés joder. Con esto no se jode. Mirá el ranking regional de inflación en febrero. Le ganamos a Venezuela fuera de joda. Argentina, 4,7%. Venezuela, 2,9%. Después Colombia, Uruguay, Paraguay, etc. Momento muy complicado de la República Argentina y el presidente en la piletita. El presidente con las chicas en el Aquajim. La clase media no para de tachar gastos, muchachos. Vos que estás mirando clase media. Primero, chao gimnasio. Después el cine. Después ir a comer afuera. Después vendiste el auto. Después la prepaga. Después la escuela privada. Y ahora estás achicando el changuito. Y ya con esto no se jode. Ya con el changuito que es lo básico. La comida, el morfi. ¿Vos sabés qué? Siete de cada diez consumidores tuvo que cambiar su marca habitual por una más económica. Salió Coca, entró Manaos. Salió, no sé, la Serenísima, entró la Martona. No quiero usar chivos. Pero digo, esto pasó. Siete de cada diez bajaron. Marca. Pero lo mejor que tiene el presidente para decir es que este viernes comienza la guerra contra la inflación. Mirá. Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. A ver, maestro. Usted es presidente hace 27 meses. Alberto. Hace 27 meses. Parece más, ¿no? Parece que fueran 10 años. ¿Quiere que le cuente la inflación que hubo? Porque tal vez usted, no sé, estaba en otro lado. Narnia, paseando. Veamos la inflación acumulada con su gobierno. 123%. Más que Cristina y más que Macri. En los primeros 27 meses. Ya arrancó su gobierno, Alberto. Yo entiendo que tal vez, ah, pero la pandemia, ah, pero la guerra, ya arrancó. Está gobernando usted. Yo sé que parece que no, pero está gobernando usted. Campeón mundial de la inflación. Campeón mundial. Bueno, entonces, ¿qué está viendo Cristina? Y acá voy al tema de Cristina. ¿Qué está viendo? Que el proceso inflacionario se va. Se va. Se está saliendo de control. Porque lo digo siempre, ella es corrupta, es mala, pero no es nada tonta. Y sabe de política. Y ve que esto se va. Por eso el otro día le dice a su hijo, esto es real, y está recontra chequeado Cerruti, que el daño político es irreversible. Irreversible. Viste el boxeador cuando sabe que viene el knockout, ¿qué hace? Tira la toalla. Para evitar la humillación. Mi abuela decía, soldado que huye, sirve para otra batalla. Bueno, Cristina da por perdida la elección presidencial y piensa en refugiarse en la provincia de Buenos Aires. ¿Y en qué se basa? En que algo se rompió. Muy elemental entre el gobierno y la gente, que es la economía y sobre todo la confianza. La gente le perdió la confianza a este gobierno. Mirá la imagen de Alberto. 68% negativa. Mirá la imagen de Massa. 69% negativa. Mirá la imagen de Axel. 70% negativa. Y sí. Mirá la imagen de Scioli. 71%. Mirá la imagen de Cristina. 73%. ¿Y el Principito? 75%. Conclusión. Los potenciales candidatos a presidente, el frente de todos, están todos entre 68 y 75 puntos de imagen negativa. Y esta medición fue previa a la implosión del gobierno, previa a la guerra y previa a este salto inflacionario brutal de estos días. Así que los números son peores en realidad. Son peores. Entonces, ¿qué hace Cristina? ¿Cómo razona Cristina? Ella dice, mirá, entre el 2019 y 2021, que fue una debacle, el frente de todos perdió 5 millones de votos. Solamente en la provincia, el oficialismo perdió 2 millones de votos. Y ahora, ¿qué va a pasar? Sabiendo que se viene más inflación, aumento de gas, aumento de luz, aumento del bondi, aumento del pan, aumento de la... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, Cristina dice, me tengo que ir de acá. Yo no estoy acá. Me tengo que refugiar en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo hace Cristina para romper con el gobierno que ella misma eligió, que ella misma diseñó, con sus funcionarios que no funcionan? Porque son los de Cristina. Bueno, la mejor forma que encontró es sugerir, tal vez, que el gobierno de Alberto fue, por lo menos, cómplice en un atentado en su contra. Mirá la locura. Se inventó en su cabeza patológica un intento fallido de magnicidio. Para separarse de Alberto. Ayer ella pone en Twitter que hubo un ataque contra la vicepresidenta de la República que alguien planificó y mandó a ejecutar. Grave, dice. ¿Quién lo planificó? ¿Quién lo mandó a ejecutar? ¿Quién lo permitió? ¿Quién calla al respecto? Todo este delirio al cual nos quiere llevar Cristina, la vicepresidenta, es la excusa para romper definitivamente y despegarse del peor gobierno de la democracia, que es el suyo. ¿Qué es el suyo? Esta inflación, Cristina, es suya también. Yo me acuerdo que en 2014 ella dice, si me pasa algo, miren al norte. Mirá. Si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Pues bien, ahora dice sin decirlo, si me pasa algo, miren a Balcarce 50. Este disparate, que es un disparate total, patológico, es la excusa que encontró Cristina para cortar lazos con el monigote que puso en la Casa Rosada. Solo me permito decirle con mucho respeto a la señora de Kirchner, con mucho respeto, algo no encaja en la teoría magnicida esta que tiene. Primero, atacaron a cinco policías, no dijo una sola palabra, Cristina. Solo ella. Segundo, también atacaron la oficina de su amigo Mayanz, pero usted no dice nada. Y tercero, también atacaron el despacho de la senadora Ledesma de Zamora de Abdala, pero usted no dice nada. Es decir, esta megalomanía además la lleva a ser mala compañera. Es mucho más fácil tener dignidad, tener coraje, tener decoro, tener honestidad intelectual, y ¿sabe qué, Cristina? Renunciar. Si usted tiene lo que tiene que tener, renuncie. Renuncie. Pero está claro, hay dos cosas que usted no quiere soltar. Las cajas y los fueros. ¡Gracias! 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 Gracias.